ni siquiera audicionaba, te puedo decir, porque la gente tenía en su cabeza, tiene el acento muy marcado, no va a poder hacer el acento de acá. Hola, ¿cómo están? Volvemos con un episodio más de A Un Click, y hoy A Un Click vamos a conocer un poco más de la vida de esta mujer que nos ha encantado con muchos papeles en Colombia, pero no vamos a hablar solo de actuación, sino de la vida, lo que nos gusta, con Juliet Pardaú, bienvenida Juliet. Muchas gracias por la invitación, qué dicha estar acá. Felices nosotros de tenerte de nuevo, tuvimos por ahí los episodios de La Novia Tóxica, eso vamos a hablar más adelante, pero vamos al grano y es que Juliet, esta invitación se te hizo porque queremos hablar de un tema que seguramente te toca a ti demasiado y a muchos que se identifican con eso y es cumplir los sueños en un país que no es el nuestro, es una cosa muy difícil, pero antes de eso quiero hablar de las decisiones, porque es tomar decisiones y decir, bueno, me está yendo súper bien en mi país, pero quiero algo más, ¿por qué surgió ese como bichito en tu corazón de decir, me quiero ir para Colombia? Pues a ver, yo he tratado de ejercitar en la vida el tema de la intuición, el ver un poquito más allá de lo que me pasa en el momento, yo llegué en unas circunstancias particulares, con una pareja, las cosas no salieron como esperábamos y la verdad es que yo nunca pensé en venir a vivir a Colombia, pero llegué a Colombia con esa persona y dije, bueno, ¿cuál es el propósito mayor? O sea, ¿yo por qué vine realmente a este país? No creo que haya sido solamente acompañar a este chico, entonces dije, bueno, si la vida no se paró acá, yo voy a intentarlo a ver qué pasa, entonces siento que no fue una decisión que yo tomé, tipo, mamá, me voy de la casa, me voy a vivir a Colombia, sino que entendí las señales de la vida, dije, bueno, yo estoy en un país en el que nunca pensé estar, cuya televisión, cine y teatro amo, pues creo que la vida me está diciendo, inténtalo y eso hice. Bueno, pues no fue una decisión, pero sí fue como un impulso que te llevó pues la vida, pero escarbando un poquito en ese pasado tuyo, pues desde muy pequeña has sido como muy histriónica, o muy, te ha encantado todo esto, pero ¿por qué Juliet estudió comunicación social? Tú eres comunicadora, una colega aquí, de la central de Venezuela, yo soy de la central de Colombia, ah, pero ¿cómo fue ese tema de no estudiar actuación? ¿Por qué entraste a estudiar comunicación? Pues porque había mucha desinformación respecto a formarse como actor, como actriz, en mi país, y era visto un poco como la gente que no quiere hacer nada, como los flojos. Uy, sí, pero... Lo que no saben es que los actores tenemos que estudiar muchísimo, porque uno no sabe cuándo le toca ser de bailarín, de maestro, de no sé, ¿sabes? De tantas profesiones que ejercemos en nuestros personajes y uno tiene que prepararse para ello. Pero bueno, en ese momento el tema era, Julia, estudia algo serio. Sí, por favor, no. La vaga de la casa no, por favor. No, mira, de verdad. No vaya a pasar hambre, estudia algo que le dé de comer. Y lo cierto es que eso pasa con las pasiones que siempre están ahí, ahí como el ángel bueno y el malo, estuve diciéndote, ¿en serio te vas a quedar encerrada? Porque dentro de mi carrera como comunicadora sí llegué a ejercer, tuve programas de radio en una de las cadenas más importantes en Venezuela que se llama Unión Radio. Empecé a las 11 de la noche y luego tuve el magazine de la mañana de 6 a 9 en otra emisora que era la competencia, o sea, digamos, empezaba a funcionar todo bien. No había muchas mujeres haciendo humor en radio y era como... todo pintaba muy bien. Pero a mí había algo que no me hace sentir cómoda, o sea, yo entrevistaba a otras actrices y decía, es que yo quiero estar de ese lado. Total. Yo no me siento cómoda aquí y lo hacía, o sea, siento que había un talento para eso y que la vida me estaba también encaminando de alguna manera a ejercer como comunicadora, pero un día me paré y dije, no, no quiero esto. Porque además empecé a hacer las dos cosas al tiempo. Y empecé a no dar el 100 en ambas cosas porque estaba muy cansada, porque salí a las 11 de la noche de la radio y tenía que pararme a las 4 de la mañana para preparar el material del programa, salir al aire y luego irme corriendo a grabación con la letra a medio, aprender, todo como a medias. Y dije, pues, creo que ninguna de las dos cosas va a resultar porque estoy dando la mitad de mi energía. Y alguien me dio un sabio consejo y fue, no te van a tomar en serio ni como periodista, ni como actriz porque no le estás dando el 100% de tu energía a nada. Y dije, bueno, nada, renuncié a la emisora, dejé el programa. Todo el mundo me dijo, estás loca, eso es lo que te da estabilidad, porque nos iba muy bien a nivel comercial, además tenemos muchos clientes. Pero lo que te digo, había algo en el alma como que no. Sí, y si uno no hace las cosas, digamos que al 100% y además estaba ese bichito ahí de la actuación. Sí, además hacía teatro de hobby, ¿no? Yo decía, bueno, como para no dormir el espíritu de la actriz, yo tengo mi programa, mi estabilidad, la profesión seria, digamos. Y bueno, como actriz me quedo haciendo cositas. Y un día dije, pero ¿por qué no voy a creer en lo que siento que es mi camino? Bueno, y nada, le metí la ficha, como dicen aquí, y aquí estoy. Y en el teatro definitivamente estaba leyendo que todos los actores o los buenos actores se forman ahí en las tablas. ¿Cómo fue esa primera vez que tú te paraste en un teatro y empezaste a ver como, uy, porque eso es una adrenalina bien chévere para un actor, ¿no? Como estar ya en las tablas y decir, uy, esto sí es lo que me gusta, me apasiona tener. O sea, ¿recuerdas ese primer...? Sí, recuerdo que cuando lo hacía en el colegio y en la universidad era un juego. Entonces, lo que te digo era el hobby. Yo no sentía ningún compromiso de mostrarle a nadie si era buena o mala actriz. Entonces, no me importaba la opinión ajena. Eso uno debería conservarlo en el tiempo. Pero era un juego y estaba súper relajada, la verdad. A mí no me daba pena en ese momento. ¿Y tú siempre eras la del colegio la que decía yo, yo, yo? Sí participaba en todo, pero no era la más extrovertida. Ok. O sea, era como muy activa a nivel de todas las propuestas que había en el colegio para hacer cosas. A fin de año, en Semana Santa, cuando estuve en colegio católico. Entonces, obviamente había una obra de teatro, toda la cosa. Y ahí estaba siempre yo, pero no era la líder de la banda, no. Yo estaba como actriz o estaba como ayudando en producción también. Entonces, me lo gozaba, digamos. Y te lo juro, era súper relajado porque no era algo que yo decía, voy a hacerlo en serio en la vida. Y eso, que es lo que tienen los niños actuando, por eso los niños son tan buenos actores. Ese desconocimiento de que te están observando. No hay esa sensación de que tienes que responder a algo. Es algo genuino. Entonces, por eso son tan buenos, tan relajados. Por eso, cuando yo hice para quererte con Hany, lo agradecí a la vida porque fue volver a conectarme con eso de, haz lo que tienes que hacer, sin que te importe qué dicen los que están alrededor. Total. Sin conciencia de las cámaras, sino gozándote de lo que estás haciendo. Entonces, claro, esa era mi situación en la escuela. Y cuando ya decido hacerlo profesionalmente, mi primera obra de teatro fue una obra que también hice aquí luego, que se llama A 250 la Cuba Libre. Y esto es hiperrealismo teatral. O sea, el público hace parte del contenido de la obra y te permite improvisar. De hecho, hay que improvisar. De acuerdo al que te tocó en el público. Porque, por ejemplo, aquí yo hacía el personaje de la chica que le baila a uno de los invitados, a uno de las personas del público, y había gente que se conectaba y te daba mucho material para seguir adelante y gente que se cohibía o la esposa le empezaba a hacer caras horribles y yo decía, Dios mío, o sea... Uy, jugar con la gente, el ánimo. Ejercicio actoral, exacto. Y te puedo decir que la primera vez que me subí a esa obra, o sea, yo salí llorando. De los nervios, no porque lo haya hecho mal. Bueno, no sé cómo lo hice realmente, pero eran los nervios porque ya era algo en serio. Yo sí quiero que la gente me tome en serio, sí quiero que me consideren para proyectos audiovisuales cuando me vean en esta obra, porque es una vitrina, finalmente el teatro también es una vitrina. ¿Cuántos actores no hemos visto que alguien los agarró en una obra de teatro? Entonces, claro, ya era un casting permanente. Y ahí sí empecé a trabajar el tema de miedo escénico, que la gente decía, no puede ser que tienes miedo escénico si llevas años. Siempre tenemos miedo escénico, aquí estoy así, o sea... Es que cuando uno pierde ese miedo como que se pierde la magia, ¿no? O sea, yo también, o sea, cualquier entrevista sea de X artista, siempre existe ese miedo y creo que eso es lo que a uno lo motiva, hacer las cosas mejor. Quieres hacer las cosas lo mejor posible, claro, y quieres que la gente te entienda perfectamente. Entonces, es lo que te digo, no es solo en el teatro, no es solo en los personajes que haces en televisión, en cine, en las entrevistas también. Uno no quiere decir una burrada, pues, para que se haga viral. Sí, no, en esta no va a pasar. Medita, por favor. Si digo alguna barbaridad. Sí, no, definitivamente esa adrenalina es lo que, pues, lo hace sentir uno que está vivo y además que esto es lo de uno. Pero hablando de eso, para llegar a lo de uno, pues, uno tiene que pasar por varias cosas. Yo he pasado por muchos trabajos, pero aquí lo importante no soy yo, sino tú. Y qué trabajos, cuando tú llegas aquí a Colombia, muchos pueden decir, no, ya venía con contactos o ya venía con un proyecto, pero tuviste que pasar muchos sacrificios, pero también trabajos que quizá la gente no conoce. ¿Alguno que nos quieras compartir? Sí, pues, te digo, en Venezuela ya lo había hecho también. O sea, mi mamá tenía un desayunadero y siempre tuvo como la idea de que yo no podía dar por sentado a la niña consentida que tenía todo en la vida y mi mamá siempre me invitó a trabajar. Entonces ella tenía el desayunadero y yo compraba el por mayor, ganchitos para el pelo, productos de belleza, lo que sea, y los vendía en la puerta del desayunadero de ella. Así cual, vendedora ambulante con mi sabanita y éramos mi prima, que es contemporánea conmigo, que nos llevamos seis meses, y yo vendíamos helados. ¿Y cómo te ibas de vendedora? ¿Bien? Bien, 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 bien. Yo era más tímida, mi prima sí. Ella era la que vendía primero. Y yo me embolsaba. Pero sí, siempre trabajé en otras cosas igual y mi mamá me decía una frase que me acompañó el resto de la vida y es ningún trabajo es vergüenza, o sea, no te avergüences de hacer trabajos dignos. Qué chévere ir tras los sueños, pero si el día de mañana te toca hacer otras cosas, hazlas dignamente. Porque cuando no sea nada que le haga daño a nadie. Y cuando llegué a Colombia, pues yo venía de hacer televisión en un país que ya no exportaba su producto. A mí no me tocó la televisión venezolana de los 90, mi gorda bella. Sí, las novelas que todos vimos. Exacto. Ya no pasaba. Yo tenía también, lo que me ha pasado un poco acá en RCN, yo me quedé en Venevisión. Fueron varios proyectos seguidos y pues la gente ya me relacionaba con ese canal, todo chévere, pero ese producto ya no se vendía afuera. Es decir, se vendía de pronto en Ecuador, en Panamá, pero no en Colombia. Colombia no era un comprador del producto venezolano para el momento en que a mí me estaba yendo bien. Entonces, claro, yo no era consciente de eso. Me vengo a vivir a Colombia asumiendo que igual aquí está mi hoja de vida, ¿no? Y empecé a buscar manager y de partida ya buscando manager yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué es tan difícil esto? O sea, aquí está mi hoja de vida, aquí están las obras de teatro, aquí está todo. Si no llegando por sentado que ya. Sí, y yo decía, bueno, ni siquiera audicionaba, te puedo decir. O sea, porque la gente tenía en su cabeza, tiene el acento muy marcado, no va a poder hacer el acento de acá. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de esto que ve la gente hoy, que dice, pero ¿por qué neutralizaste el acento? ¿Por qué dejaste de hablar como antes? Porque yo siento que cuando la gente te conoce hablando de una manera y tú de repente cambias. O sea, viste que yo empiezo a hablarte ahora en la entrevista así, es decir, que se volvió loca. Como lo que le ha pasado a Shakira, que mucha gente es como... Pero es simplemente porque la conocieron hablando barranquillero. Total. Si la hubiesen conocido hablando con acento castizo, pues nadie diría nada. Total. Yo dije, bueno, aprovecho que nadie ha visto ninguna novela mía y voy a empezar de cero, cero, cero. Y empecé, llegaba a los sitios hablando así. Entonces nadie me preguntaba de dónde eres. Hice una obra de teatro con Jorge Alitriana, un musical. Ahí fueron varios directores de casting y ya dijeron, sí, esta chica puede castear. Ni sabemos de dónde es. Y empezó literal una historia como si yo hubiese vuelto a nacer acá. O sea, sin pasado, sin nada. Nadie me preguntaba yo qué había hecho ni de dónde era. Y eso fue positivo de puertas hacia afuera. Para mí, en la intimidad de mi casa, a mis dos de la mañana, como diría Juliana Velázquez, era un ejercicio de, bueno, decirle a mi ego, no pasa nada. No es que no hemos hecho nada. No es que estén demeritando nuestro trabajo. Sino que vamos a volver a nacer y empezar una carrera nueva. Que ahora ya la gente, entonces, ya me entrevistan de mi país también. Como, oye, lo que estás haciendo en Colombia, qué chévere. Y ya es una historia colectiva. Ya se unen las dos historias. ¿Y alguna vez te han dicho ya cómo es? Como, bueno, ¿y tú por qué? O sea, la misma pregunta. Como, pues, ¿por qué el tema del acento y demás? ¿Te han de pronto dicho? Sí, claro. Ya es más amable. Ya es más desde la admiración y desde el que dura eres, que chévere lo que hiciste. Al principio fue shockeante. Claro. Y mucha gente me escribió cosas muy feas. Como, es que yo siento que la gente lo leyó como que me avergüenzo de ser venezolana y no hay nada más falso que eso. O sea, nunca podré negar que soy venezolana, ni tengo intenciones de hacerlo. Sería una tontería, además. Porque con googlear, ahí está. Ya, ya sabemos dónde es. Con mirar el pasaporte, ahí está. O sea, sería una boba si quisiera hacer algo así. Para mí fue un ejercicio profesional, un ejercicio para mi ego, un ejercicio desde todo punto de vista y lo que me funcionó finalmente, porque eso, no había la prevención de, uy, como habla de venezolano, no va a poder. O sea, ya. Sí, siempre que podía ser una limitante para ti. Claro, claro. Y no culpo a quienes en algún momento dijeron, no, ella, muy estridente, ese acento muy marcado, porque, pues, no nos conocíamos en un ámbito donde yo estaba demostrando nada. Era un ámbito cotidiano y ya la gente quedaba como con esa imagen de, no, esta chica hablaba, en todo caso, muy costeña. Como alguna vez me dijeron, pareces barranquillerísima. Y yo incluso llegué a pensar, bueno, me quedo hablando así y trabajar en proyectos costeños. Pero también analizando como juiciosa, ¿qué quería yo para mi carrera? Yo siempre soñé con que me dieran la oportunidad de recorrer, de tener un rango amplio, digamos. O sea, no quedarme siempre en los mismos personajes. Y la palabra tiene poder porque lo dije, dije, ojalá me den las oportunidades que le han dado a Gael García Bernal, por ejemplo, de hacer cuanta cosa ha querido sin importar dónde nació. Ha hecho hasta de chileno, que es uno de los acentos más difíciles. Es un teso. Y nadie ha tenido la prevención de decir, no, de pronto no lo va a hacer. Lo ha hecho y lo ha demostrado. Y he tenido la fortuna de recorrer un abanico de personajes que sí. Sí, no, eso lo hemos notado total. O sea, eres un camaleón y eso de verdad que el público lo agradece. Pero quiero en este momento de la entrevista y hablando de esos sacrificios, de empezar de cero, de volver a nacer, por así decirlo, que veas este mensaje que te enviaron unas personas muy queridas para ti, que habla precisamente de lo que admiran de Juliet Pardao. Ya me vas a hacer llorar, ¿verdad? No, por favor. Nuestra querida Juliet. Fé, amor de nuestras vidas. Ahora más que nunca sabemos lo que es empezar de cero. Estamos por aquí en Madrid, en el metro de fondo. Y estamos viviendo un poco la experiencia que viviste hace unos años cuando llegaste a Colombia y no sabíamos que era tan complejo. Te admiramos. Muy, muy poca gente sabe lo que ha pasado. Y pues, el metro, nada. El metro. ¿Cómo siento? Oigan, queremos decirte y queremos decirle a la gente que está viendo que Juliet es una berraca, es una mujer admirable, que no se deja de nada, que enfrenta las adversidades. Te admiramos. Te da sus propias luchas, porque si habla colombiano es la lucha y si habla venezolano es otra. Así que, te da sus propias luchas desde su tribuna, se adapta a lo que venga. Estuvo en nuestro matrimonio hace poquito y también fue muy lindo recibir ese amor incondicional, porque es una mujer que defiende los derechos humanos, parada, con carácter. Perseverante. Es una cosa que admiramos mucho y es su perseverancia. Que vuelve a empezar sin miedo. O sea, Juliet llegó a Bogotá a pasear perros, a buscar cómo volver a arrancar, a tocar puertas, empezar en el teatro nuevamente y hoy es una estrella, pero por su disciplina. No se la ganó, no se la ganó fácil, no se la ganó en una cajita cereal, no se hizo amiga del director, no se la ganó sola, con su esfuerzo y su talento, así que te mandamos un abrazo. Te queremos, gracias por tu amistad, por tu humor oscuro, que compartes un poquito con este sujeto, que si no se lo celebras, no se lo celebro. Por dejarnos ir y por dejarnos estar en tu vida y muy felices de tenerte en la nuestra. Te queremos, amiguita hermosa, que te celebres mucho porque te mereces todos los homenales. ¡Pesitos! Hermosos, yo los amo mucho. Y Omar fue, yo creo que mi primer amigo aquí en Colombia y me acuerdo que yo lloraba mucho con él y le decía, Omar, yo siento que yo me tengo que ir, o sea, que me tengo que devolver a mi país porque aquí no lo voy a lograr. Era muy complicado. Y lo que te digo, o sea, cuando yo empecé a audicionar, iba siempre con actrices a las que admiro aquí a audicionar como protagonista, porque claro, la manager que yo tenía en ese momento decía, listo, tú traes una carrera, entonces vamos a tratar de seguir en esa línea. Y después de varias audiciones yo me di cuenta y le dije, mira, me estás mandando a audicionar con mujeres que ya tienen una solidez en este mercado y si seguimos por ese camino, pues yo no la voy a lograr porque como productora también decidiría por ellas, o sea, es que tienen la prensa, tienen el reconocimiento, yo que voy a escoger una niña nueva cuyo trabajo no conozco, entonces vamos por otros personajes, personajes del reparto, capitulares y así empezamos, empezamos, yo empecé con 10 capítulos en una serie que se llama Pambele, que por cierto transmitió RCN cuatro años después de que yo la hice. Eso fue lo primero que grabé aquí y fueron 10 capítulos inicialmente y después se convirtieron en 40, o sea, terminé la historia, era un personaje que entraba y salía y bueno, cosas de Dios, no sé si les gustó el personaje o estaba, o bueno, funcionaba para, un poco para terminar la historia. Entonces, llegué al final con el actor con el que trabajé en ese momento, que fue Iván López y el proyecto no salió al aire inmediatamente, entonces claro, se hizo y otra vez una pausa, otra vez la pausa, no estás al aire y pues no. Que es la constante del actor, ¿no? Las pausas, esperar que viene. Exactamente. Y eso es lo que de pronto la gente no recuerda cuando se va a referir a este tiempo de bonanza, si queremos ponerle un adjetivo. A mí, más que molestarme o indignarme, me duele cuando la gente dice, uy, pero otra vez, o sea, porque detrás de ese otra vez hay nueve años de trabajo. Y una preparación para ese otra vez. Nueve años de nos, incluso estando aquí en el canal, yo he audicionado para muchas cosas más fuera del canal y he recibido buenas respuestas y he recibido negativas también, o sea, la gente desconoce eso y a veces eso duele un poco porque es el camino de casi todos los actores y la gente solo ve cuando les va bien, cuando nos va bien, digamos, y creen que eso ocurrió así en esos tres años. No, ella llegó, hizo directo para quererte y de ahí no paró. Hay seis años de historia, de capítulos, de personajes en los que habías quedado y te bajaron. De esas tengo también otras tantas historias donde hice prueba de vestuario, prueba de maquillaje, fotos y después no, preferimos, esto va para una cosa más internacional y necesitamos una actriz que conozcan en México, que conozcan en España. Me ha pasado, todo eso me ha pasado. Entonces, es un camino complejo y solo vemos el lado luminoso, pero el mensaje de Omar y Sergio me conmueve mucho es porque ellos me conocieron en el peor momento, en el momento en el que yo dije, no fue una buena decisión venir a Colombia porque no pasaban las cosas como yo quería que pasaran. Ahí, bueno, nunca aplicó mejor el tiempo de Dios, es perfecto. Yo me sentía muy triste, muy deprimida, pero al mismo tiempo había algo que me hacía quedarme aquí. Yo decía, es que siento que está a punto de pasar, está a punto de pasar. Ya casi, ya casi. Y ellos me conocían, bueno, Omar, después yo conocí a Sergio porque en ese momento no era su pareja. Omar se bancó todo eso. Entonces, por eso me conmueven tanto sus palabras, porque le lloré. O sea, si alguien me ha visto llorar, es Omar Vázquez. Obvio, y es que los amigos y ahí agradecemos también, pues, que sea súper genuina en eso, pues, porque hay gente que conoce ese proceso y que, como tú dices, para todos, incluso para ustedes, también para nosotros, periodistas y para todos en la vida, hay mucho sacrificio detrás y la gente solamente ve el aplauso, pero no ve lo que hay detrás. Y los amigos son muy importantes para eso, son el apoyo que te dieron cuando llegaste acá. Y además, pues, definitivamente te conocen muy bien porque dicen el humor negro y demás. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Soy más de recibir el humor negro. Por ejemplo, cuando recién llegué hace ocho años, pues, estaba en pleno todo el tema político en Venezuela, había una escasez tremenda de todo y a mí el chiste que más me repetían era lo del papel higiénico, que no había papel higiénico en Venezuela. Y yo siempre me he reído de esas cosas porque eso no nos define finalmente. O sea, los venezolanos somos mucho más que eso, mucho más que esas noticias horribles que salen por ahí. Y creo que ahí lleva uno la bandera pegada al pecho. No es un acento. Yo creo que sentirse orgulloso de pertenecer a un lugar es llevar ese lugar en alto con tu trabajo, con tu disciplina, con tu compromiso. Creo que mucha gente que ha trabajado conmigo, que no había trabajado con venezolanos, hoy tiene una mejor imagen de los venezolanos a través de la experiencia que vivió conmigo. Y eso ya creo que le resta importancia a cómo hablas y si tienes acento mexicano, argentino o de donde estés. Además, te lo juro, yo llego mañana a Argentina y en tres días estoy hablando así. ¿Qué le pasó a Juliette Pardao? ¿No era colombiana? ¿No era venezolana? O sea, que se defina de verdad o mentira tú. No, mira, yo trabajé en México siete meses interpretando a un personaje venezolano, pero salía con mis compañeras actrices mexicanas. Y, o sea, a los tres minutos estaba yo hablando. Obvio. De verdad, o sea, te lo digo. Obvio, pues. Era obvio. Para un capítulo de La Rosa de Guadalupe. O sea. A mí me gusta La Rosa de Guadalupe. O yo me chimba conocerte. ¿Viste lo que pasó con la...? Ay, no, terrible. Un saludo para ella. Mira, es que hacer, o sea, no hacer, porque el verbo no sería hacer. O sea, incorporar acentos a tu interpretación es de las cosas más difíciles que hay. Porque luego te concentras nada más en el acento, que esa es otra que pasa. Cuando yo hice el personaje de la esposa, la segunda esposa del Chapo en la serie del Chapo, esta mujer era de Sinaloa, era norteña y tuvimos coach. Y era dificilísimo porque uno solo conoce el acento del DF. Y yo me acuerdo que uno de los retos era no concentrarnos únicamente en la forma de hablar, porque luego la emoción se pierde, luego no hay un personaje. Y es una mujer con una forma, pero no tiene alma. Total. Y la gente cree que es muy sencillo de hacer, que es imitar un acento. Y no, luego toca transmitir emociones. Eso es difícil. A mí me dio como angustia. Es complejo. Eso que le pasó a esa actriz. No, total, es complejo. Pero además, aquí nuestro equipo te decía, cuando llegaste, es un poco raro verte como Juliette Pardado después de haberte visto en una pajarita tan tóxica, con esa voz, con ese tono. Como así. Todos soñamos con ese tono, como Dios mío, nos va a llamar nuestra novia con ese tono. Es complejo, es complejo. Y con una Vivian totalmente desquiciada fue complicado. Pero, ¿cómo fue también ese paso de esos dos papeles? Porque llegó de Dani, de nuestra hermosa Dani de Paquererte, que todos amamos, a verte así en estos papeles tan tóxicos. ¿Cómo fue también un poco esa preparación? Ahí vuelve otra vez el poder de la palabra. Yo venía siendo un tipo de personajes. La noble, víctima, sus parejas. A la que le pasó de todo. Que sufre por amor. O sea, si alguien le pasó de todo, fue a Dani. Obvio. Y sufre por amor, y es abnegada, y toda la cosa. Y yo le había pedido a la vida que, por mi profesión, me permitiera salir de ese casting. Porque este casting, además, tiene una vida útil, digamos. O sea, llega un momento que se agota mucho el recurso. Y nada, yo estaba soñando un antagonista. Yo hice el teaser de La Nieta Elegida. Muchos lo vieron. Por ahí anda un video en YouTube. ¿Sabes que todo se filtra? Todo. Entonces, por ahí está donde yo estaba en el personaje de la nieta. Nosotros no habíamos terminado de grabar Paquererte. Obviamente, para nadie es un secreto. Los teasers son eso. Muestras, reels para los clientes, para las plataformas. No son el elenco definitivo. Porque depende de muchas cosas. Si alguno de los actores luego tiene un compromiso en otro lado. Donde ya tiene un contrato firmado. Pues no es el actor. Y en este caso pasó. Las grabaciones se retrasaron. Y Juliet, no alcanzamos a esperarte. Pero, pues, castea para Vivian. Que de pronto chévere. Y yo llegué a la casa y dije. Es que ojalá me lo den. Ojalá sea Vivian. Porque sería la gran oportunidad de eso. Salir del casting de La Chica Buena. Sí, de demostrar también que... Cuando ya me dicen que sí. Pánico. Porque yo decía. ¿Qué tal que no me crean ni cinco? Ahora llego yo y no me cree nadie. Y no. Hicimos un trabajo de caracterización muy chévere. Y luego tuve unos directores maravillosos ahí acompañándome. Yo sé que Julio Jiménez tiene una línea muy particular. Que además es respetada y reconocida por todos los actores del país. Y, pues, nada. Yo llegué muy dispuesta a pegarme a esa línea. A que me dijeran qué puedo improvisar y qué no. Y ahí tratamos de conservar el alma del personaje. Por supuesto, incorporándole ciertas cosas contemporáneas también. Y fue una experiencia muy divertida. Nos da más miedo, Juliet. ¿Tú no te das miedo? No, no, no. Pero sí decía, Dios mío, qué gente tan loca hay en el mundo. Total. Porque además Vivian's hay cualquier cantidad. Sí, si tú, amiga, eres Vivian. Amiga, si eres Vivian, me es psiquiatra. Reflexiona sobre tu vida. Bueno, Juliet, pues, ya vamos cerrando esta conversación. Pero yo sí quiero felicitarte por ese camino. Es un camino que tal vez hoy están conociendo un poquito más de lo que has pasado. Pero también quisiera cerrar con el tema del amor. Tú eres una persona que ha dejado claro que no abres ese espacio en redes porque no es necesario. Porque es que uno no tiene que estar mostrando en redes todo lo que hace o deja de hacer. Pero sin duda, Julián, ha sido un apoyo tuyo aquí en Colombia. ¿Cómo ha sido también vivir todo este camino de la mano de él? Que también es actor, que también te entiende los tiempos, que entiende esos momentos muertos en los que estamos castigando y demás. Pero es un proyecto de vida juntos. ¿Cómo ha sido también este proceso con él? A mí me gusta mucho pedirle la opinión a Julián, más que sobre mis personajes, sobre el momento de la carrera. Pues, ¿por qué él empezó de niño? Yo no. Yo empecé ya mayor de edad. Yo empecé a los 19 años. Y él vivió esa transición de niño a adulto donde también hay un tiempo muerto porque no hay casting para ti, porque en los productos o son muy niños o ya gente adulta que hace personajes de gente grande. Y me gusta pedirle consejos. Es cuando eso, cuando tengo susto de este personaje por acá, el de la pajarita, por ejemplo, que vino inmediatamente después de Vivian, que tenía una línea igual, un poco la celosa, tóxica. Entonces, puede uno caer en repetirse, aunque el estrato era muy diferente en ambos personajes, igual. Uno como actor, hay cosas que le funcionan. Y sin querer recurres a esas cosas siempre. Entonces, desde ese lugar me gusta pedirle consejos. Y él también tiene un humor muy negro. Y cuando me ve conflictuada, pues se ríe porque dice mira a tu alrededor, o sea, te están pasando cosas maravillosas. No te conflictúes por tonterías. Es el camino de todos. Está bien lo que está pasando. Cuando recibo algún mensaje que me duele en redes sociales o algo, porque todavía estoy en ese lugar donde entiendo que no puedo controlar lo que la gente opina de mí, pero a veces duele la indiferencia de la gente para decir cosas hirientes. Y él se ríe muchísimo. ¿Qué opinan también? ¿O qué opinan sobre tu relación y demás? Sobre mi relación, ¿sabes qué? No opinan tanto por eso, porque yo no he abierto la puerta. Igual no es un tema, no es desde la antipatía, sino desde el hermetismo de si así dicen lo que dicen. Imagínate, si uno abre puertas y ventanas, entonces también te expones ahí a una cantidad de situaciones que no son tan chéveres. Además, creo que siempre procuré que me reconocieran en este país por mi trabajo y no por las personas con las que salgo o las parejas que tengo, que no tendría nada de malo tampoco, porque finalmente es la vida y las redes hacen parte de nuestra vida. Pero sí creo que está más chévere, por lo menos en mi caso, manejarlo así. A mí me ha traído muchos buenos resultados. Me he perdido unas cuantas portadas también, porque no quieren hacerme la portada a mí, sino con Julián. Pero no, nosotros ni eso, mira, ni una portada hemos hecho. Porque creemos que, aunque sea algo muy superficial, abre un espacio, deja cabida a la invasión de la intimidad. Y no hay misterios tampoco, nosotros no somos nada polémicos. Pero sí, cada uno se ha concentrado en hablar de su carrera más que del tema personal. Igual no, es inevitable lo que te digo. Vas, tomas un café, grabas una historia, ahí está. Ya puedes saber si están juntos o no. Pues como Julián seguramente se ha divertido con tus personajes, ya para finalizar, queremos que, aprovechando, que reacciones a este personaje tan icónico de Julián. Ay, amén. Sí, de el internet. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me imagino que tú te diviertes mucho. ¿Qué tanto de ese personaje tiene Julián en la vida real? Es decir... Cero. cero, pero además es muy chistoso porque yo sí creo que fue una marca importantísima en su vida y al sol de hoy, la última vez bueno, mentira, hace un par de meses fuimos a cine y la chica que estaba en la tienda de las crispetas le dice, yo necesito pedirte un favor y Julián pensó que le iba a decir, entra porque no me puedo tomar la foto por fuera o sea, no me puedo salir de mi puesto de trabajo Julián, claro, claro, dime cántame la cosata y la, ¿cómo era? la cosata y la bailata la bailata, la gozata o sea, la gozata y Julián, no, ¿cómo se te ocurre? le dice, anda, cántamela por favor, no seas así no, Julián me dice, pero eso pasa 20 años, Dios mío pero sí, la gente lo identifica mucho con eso, yo tenía ese bache, por ejemplo me había visto Betty la Fea en Venezuela porque fue un boom, igual pero no me había visto Los Reyes, ni me había visto, ya te voy a decir, hasta que la plata no se pare cuando me hablan del personaje de la pajarita yo, ah sí, chévere, buenísimo pero la pajarita o sea, personajazo total o sea, aquí y yo, como así no, tú no sabes o sea, es el personaje uno de los personajes que la gente más recuerda, Juliet o sea, yo no dormí esa noche yo como así y llegué Julián que, o sea, sí, la pajarita claro sí, 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 yo Dios mío de la vida y la primera no, la primera semana de grabaciones yo no dormía o sea, te lo juro era la una de la mañana y yo estaba así ¿qué hago? ¿cómo lo digo? no, porque esto se va a ver sobreactuado así hasta que llegué y hablé con los directores y les dije no me vuelvan a decir que la pajarita fue un gran personaje una presión muy grande olvidémonos de esto aprovechemos que yo no la vi y arranquemos de cero y así lo hicimos porque yo empecé a angustiarme cuando todo el mundo me decía no, es que la pajarita no, es que la primera pajarita y además yo conozco a Liliana y tuve la tentación de ¿será que le escribo a Liliana? hablamos lo montamos juntas lo trabajamos juntas y yo dije no porque es un poco fusilarme el trabajo que ella hizo y no está chévere ese es su trabajo vamos a hacer una nueva versión y la pajarita entra en ese combo o sea total y aunque la gente igual siempre va a comparar pero esta pajarita es inolvidable y su cántame pajarito siempre yo creo que es porque tuve la bendición de la primera pajarita pues sí Liliana desde que lo supo me mandó mensaje Yuli o sea te deseo todo lo mejor y ahí yo agarré esa buena energía que es la que uno tiene que tomar en la vida y nos fuimos de cero pues bueno empezaste de cero y como siempre la rompiste como decimos aquí en Colombia pues Juliet un placer hablar contigo otra vez estar aquí en Aún Click conocer un poquito más de ti gracias por este tiempo gracias por estos personajes y que sigan diciendo ay otra vez Juliet pues sí otra vez Juliet aquí está en RCN en tu casa y te esperamos otra vez aquí en digital pero por supuesto en la pantalla con muchos más personajes muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a todos ustedes por el recibimiento por todos los mensajes divinos que también me envían porque bueno uno a veces resalta lo que le duele pero también es cierto que me he sentido muy bienvenida que recibo el cariño de todos ustedes y ahora que la serie está en Netflix pues más no solo de Colombia sino de otros países ha llegado un montón de gente oye y tú ¿de dónde saliste? qué chévere y eso es muy lindo porque habla de que la constancia al final trae sus sus resultados si uno ama algo tiene que ir a por ello así y a veces la vida te haga sentir que no que no es por ahí pues bueno ahí estamos siempre con los artistas que ustedes quieren escuchar aquí a un clic en canalrcn.com nos vemos chao